Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Daniel Mundi y como siempre un abrazo y un saludo para todos El día de hoy les traigo un video muy pero muy interesante, vamos a ver que está haciendo la FED Atención porque la FED empieza a jugar con candela Les digo amigos, este video va a estar interesante porque voy a mostrarles lo que está haciendo la FED para tratar de salvar a la bolsa de valores en medio de una de las peores crisis que habíamos visto en la historia de los mercados bursátiles Estamos viendo caídas, el día de ayer vimos una caída peor que casi toda la bolsa El único día peor que ese que vimos ayer ha sido en el crash del 29 Ha sido increíble lo que se está viendo en estos días en la bolsa Entonces la FED está tratando de salvar en este momento los mercados, tratando de inyectar liquidez pero a la vez está haciendo otros tipos de maniobras que pueden ser muy peligrosas Atención porque si bien pueden ayudar al mercado pueden resultar como un tiro en el pie y pueden hacer que las cosas empeoren aún más, aún más, ya les voy a ir contando de qué se trata Pero además de eso también vamos a hablar de Bitcoin Bitcoin se está correlacionando con la bolsa, no contra la bolsa Y lo hemos dicho en mi video anterior y se sigue correlacionando muy bien De hecho la bolsa ha tenido algunas subidas y Bitcoin parece estar siguiendo en esas subidas y cuando retrocede la bolsa Bitcoin empieza a retroceder Así que vamos a analizar eso el día de hoy Parece ser que Bitcoin podría ir a buscar los 5.800, 6.000 Vamos a revisar la gráfica y les muestro de qué se trata Así que no siendo más amigos, ¡empecemos! Ok, bien amigos, aquí estamos ¿Y qué es lo que está haciendo la bolsa de valores? ¿Qué es lo que está haciendo la Fed con respecto a la bolsa de valores? El libro de juárez de Lehman Brothers Se conoce como el Lehman Brothers Book Y parece ser que la Fed está sacándolo en este momento a ser la misma historia que hicieron en la crisis financiera y han sacado al rescate los mercados de papel comercial Van a rescatar el mercado de papel comercial La CPFF proporcionará un respaldo de liquidez a los emisores estadounidenses de papel comercial A través de un vehículo de propósito especial Es el PFE que comprará papel comercial no garantizado y respaldado por activos con calificación A1 y P1 Es decir, el gobierno se va a darle liquidez a todo el sector y va a comprar estos papeles que no son buenos en este momento y le va a tratar de dar liquidez Pero esto que ha pasado Que mientras ella está tratando de hacer esto y también comprando los bonos de tesoro y tratando de restaurar todo porque entre otras cosas han anunciado una enorme cantidad de ayudas durante el fin de semana Hay un nuevo problema que se está generando a medida que esto ocurre Y es que hay una escasez de dólares en este momento Es paradójico Pero estamos viendo una enorme cantidad de inyección de dinero con los repos creando dinero inorgánico Pero estamos viendo una escasez de dólares ¿Qué es lo que pasa? Las entidades que están los clientes liquidando en este momento muchas de sus posiciones y liquidando muchos de sus activos para conseguir liquidez para conseguir efectivo Por eso hemos visto grandes caídas en el oro, en la bolsa y demás en algunos puntos obviamente no en todos pero en algunos puntos y empieza a haber una fuerte escasez de dólares Si nosotros vemos aquí en la gráfica aquí nos muestra por ejemplo el FRA OIS como se ha disparado enormemente porque si ustedes ven en esta otra gráfica que les traigo acá vemos como el precio empieza a ser lo mismo Si tú te bajas ahora mismo al euro dólar por ejemplo vas a encontrarte que ha caído con mucha fuerza el par euro dólar ¿Por qué? Porque el dólar se ha fortalecido Pero eso obedece a qué Si en el momento que estamos tan crítico obedece también a una escasez en este momento de dólares y esa otra digamos emergencia que se está generando en este momento por la FED creada por la FED podría ser muy peligrosa Atención porque podría ser muy peligrosa Si nosotros vemos aquí las tensiones de financiación y la dirección de las acciones estadounidenses dictará en gran medida el movimiento de las monedas del G10 que es en el corto plazo Los mercados de créditos amplios son una carnicería vemos aquí como está el Global Basis SWAT que les estaba comentando y el Shortage que mide el Shortage del dólar estadounidense especialmente en el grado de inversión Aquí vemos otra gráfica de cómo se dispara nuevamente y vemos cómo el Commercial Paper Rate o el OIS Rate Oil Spread que es muy importante vemos también cómo se dispara Es increíble lo que está ocurriendo en este momento con la FED pero si esto fuera poco la FED ha anunciado un nuevo repo adicional de 500 millones de dólares 500 millones de dólares adicionales y ayer en la noche ya habían comprado enormes cantidades de dinero así que parece que la FED se ha lanzado a inyectar capital a toda consta no van a dejar que pase un 2008 y van a intentar completamente en este momento frenar la decisión en este momento de los inversores de salirse a la bolsa Entonces, ¿qué pasa? que mientras la FED trata de rescatar el mercado se generan otro tipo de crisis y eso es lo que me está preocupando porque muchos analistas ya están viendo que mientras la FED trata de arreglar un problema se le dispara a otro en este caso una caseta de dólares después va a haber otro problema adicional y está posiblemente llevando al mercado muy cerca a una crisis financiera lo que no teníamos antes de que llegáramos aquí con el coronavirus y esto puede terminar en catástrofe porque si se llega a juntar el coronavirus con todo lo que hemos hablado en mi canal sobre los problemas que tenemos de dinero y líquido de deuda que no es sana de enormes cantidades de deuda que tenemos acumulada y en que revienta esa burbuja financiera que ya veníamos con ella por el coronavirus la caída puede ser de casi un 50% más así que la situación es bastante crítica yo sé que la FED está intentando salvar el mercado pero en la vez o sea, las medidas que tiene que tomar para salvar el mercado son peligrosas son peligrosas y si el mercado no reacciona correctamente y empiezan a salir nuevos problemas es decir, a veces tratando de tapar una fuga se generan nuevas fugas y lo que ocurre es que al final termina estallando el tanque y ahí sí nos ahogamos todos entonces lo que yo pienso lo que yo pienso es que la FED lo está haciendo con mucho cuidado pero no por ende vayan a poder controlar todo lo que está pasando ya hemos visto que pareciera que no tuvieran todo tan bajo control en este momento ojalá, ojalá que Powell y los que están ayudando en este momento puedan solucionar la crisis sin afectar o crear una nueva crisis porque yo creo que les puede estallar esa pólvora en la mano así que estén muy atentos a lo que estoy comentando en el día de hoy además voy a hablarles de otra ayuda adicional que está mandando en este momento el gobierno de Donald Trump y es que la Casa Blanca enviará cheques estadounidenses dentro de dos semanas dice Munchini ¿qué pasa? yo vi este discurso en vivo y están diciendo que no se preocupen van a enviar literalmente cheques a las personas en su casa a personas que tengan algún tipo de problema o que les llevan un dinero o que por ejemplo personas que ya están en una zona que tienen que ayudar o industrias o personas que estaban trabajando en una industria que están paralizadas en fin cualquiera sea los targets para estas ayudas van a empezar a salir en apenas dos semanas es decir ya viene la chequera de Uncle Sam a salir hacia todos los estadounidenses que requieran en este momento de alguna ayuda y es increíble que lo hayan logrado casi en menos de dos semanas que puedan salir de esa ayuda y dice que va a ser muchísimo dinero de hecho Munchini dice que inclusive puede ser más de lo que se habla en la prensa así que definitivamente están tratando de rescatar la economía a toda consta y es posible que se salgan con la suya aunque juegan con candela van caminando por un puentecillo que está a punto de reventarse la cuerda y nosotros sabemos cómo pasa esto en las películas que mientras viene la persona rescatando el puentecillo se cae y termina que caen colgando y hay que ver quién los sala de la caída más grande así que vamos a ver yo todavía pienso que la bolsa podría haber un poquito más de dolor iba a decir pain de dolor y por qué lo digo porque las cosas pueden empeorar en muy poco tiempo en muy poco tiempo podemos ver el verdadero impacto de lo que está causando el coronavirus de todas formas podríamos ver un rally antes de eso lo que yo llamo o bueno o lo que se llama short squeeze vamos a hablar de él en un ratito pero ya le cuento eso en la gráfica ahora bitcoin hablemos de bitcoin porque el papá de todas las criptomonedas ha dado en este momento algunos puntos importantes de lo que puede estar pasando con ella y confirma lo que ya yo les había dicho en otro video y es que bitcoin en este momento está correlacionándose con la bolsa y que la bolsa está subiendo en algunos puntos y bitcoin la está siguiendo entonces vamos a tener que estar muy atentos al coronavirus a la fed y a la bolsa misma para entender un poquito más de qué puede hacer bitcoin en los próximos días yo no sé si esta correlación va a durar para siempre pero recuerdo hace unos meses cuando hablábamos aquí en mi canal de Tom Lee que decía que bitcoin se podía correlacionar a favor de la bolsa es decir Tom Lee había dicho que si la bolsa subía bitcoin iba a subir obviamente la bolsa definitivamente no ha subido pero lo que sí es seguro es que bitcoin está correlacionando en este momento con la bolsa así que vamos a poder estar atentos a eso además de eso yo hoy sacaba un twitter temprano no sé si lo alcanzaron a ver pero aquí dice la fecha el tiempo fueron las 9 y 22 de la mañana del día de hoy ahora mismo son las 2 y 17 cuando estoy grabando este video y dice o digo un short school podría estar cocinándose en Wall Street lo que daría a bitcoin la posibilidad de tocar los 5.800 5.600 5.806 mil la confianza está por el piso con razón pero los sentimientos cambian rápidamente aún así la caída de Wall Street no me parece haber terminado en el corto plazo lo que les comentaba ahora mismo pero por qué yo digo 5.8006 mil ya lo vamos a ver en la gráfica y qué quiere decir eso de un short squeeze short squeeze es cuando las personas empiezan a comprar acciones para salir de sus cortos y compran y compran y compran lo que causa una subida fuerte y rápida de los mercados en medio de una caída de este mismo ya lo voy a explicar con más detalle en la gráfica si no te ha quedado claro sobre todo cómo funciona eso de las compras y ventas en los mercados el millonario Team Draper acaba de ver potencial en las DEFIS y acaba de respaldar a una nueva empresa centralizada de DEFIS así que muy atento porque yo fui de los primeros si no el primero en habla hispana de hablarles sobre las DEFIS de explicarles el potencial enorme que tienen en el corto y largo plazo y de lo que van a convertirse en el futuro y sigo insistiendo en que las DEFIS tienen un futuro enorme pero me respalda ahora más esa convicción de la que les he hablado bastante en mi canal Team Draper Team Draper para los que no saben es un millonario que invierte en Venture Capital yo tuve la oportunidad de conocerlo en San Francisco nos tomamos una foto estuvimos en un almuerzo juntos y ese señor tiene una fama enorme de invertir en empresas con muchísimo muchísimo reconocimiento y valor en temprano en momentos tempranos invertido en Facebook invertido en YouTube es un tipo que sabe muchísimo que tiene muy buena visión del futuro y de cómo va a ser el futuro en el largo plazo él respalda enormemente a Bitcoin y a todo lo que hacemos nosotros acá pero además está respaldando en este momento la DEFIS y cree que tiene un futuro enorme la DEFIS que él está respaldando es de MM de MM DAO y como ustedes pueden ver ellos ya tienen algunas ideas de producción pero son la empresa que está respaldando en este momento a mí me parece interesante que hablemos no tanto de la empresa como tal sino de de los DEFIS porque si los DEFIS van a ser el futuro estamos a tiempo de poder invertir en alguno de estos proyectos en alguna de sus monedas porque muchos de estos proyectos tienen monedas yo he comprado algunas monedas por ejemplo de Crypto.com he comprado algunas monedas también de 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 Nexo por ejemplo y hay muchas otras por ahí ahí están surgiendo mucho hay una que me gusta mucho que no está exactamente en este sector pero que tiene muy buen futuro también que la quiero traer a correlación en el próximo video es Tezos así que estén atentos a muchas criptomonedas que tienen muy buenos proyectos Cardano desplegará infraestructura comercial y niega retraso de coronavirus la gente de Cardano ha dicho nada de coronavirus vamos a seguir trabajando igual el código no requiere que nos veamos las caras vamos a seguir trabajando y vamos a sacar la infraestructura comercial ya lo han dicho y dice la infraestructura comercial crítica de Cardano es algo que Cardano necesita para que en nuestra opinión será competitiva frente a otras criptomonedas la traducción está un poco mala pero está claro lo que dice el artículo y lo que dice el creador de Cardano que lo ha dicho entre otras cosas en un en vivo que hizo hace poco que nos dan el link si lo quieren ver completo el link te lo dan aquí en el diario de CoinTagraph BAC anuncia una nueva integración de pagos directos en la aplicación de Starbucks atención porque vas a poder pagar con tus BAC ya totalmente tus cafés y toda tu comida o lo que quieras degustar en los restaurantes de Starbucks los usuarios de la aplicación de Starbucks pronto tendrán la opción de pagar sus bebidas con BAC Cash internacionalmente Exchange ICE empresa de matriz de proveedores derivados de Bitcoin así que ya lo tienen aquí amigos aquí está Adam White explicando todo cómo va a funcionar también estamos reduciendo los costos de pago para los comerciantes lo que mejorará el resultado abre una aplicación de Starbucks para ver nuestra integración es decir quieren crear BAC Cash para que la gente ponga su dinero en BAC y después pueda comprar en cualquier parte con la integración que tienen con Starbucks van a empezar a probar en Starbucks pero después quieren esparcirse para crear una forma fácil de pago de criptomonedas en los Estados Unidos y después en el mundo así que me parece increíble el avance y también da una muy buena señal de hacia dónde van las criptomonedas y de que estamos lejos pero muy lejos de estar en una fase terminal en las criptomonedas estamos apenas en una fase temprana todavía y vamos a tener un muy pero muy buenos años en el futuro y ya va a terminar la parte fundamental quiere comentarles algo que yo les he traído al canal les hablé de Finbys hace unos videos atrás busca Daniel Moody Finbys y te va a salir el video donde les enseño un poco cómo se puede utilizar o les explico un poco cómo se puede utilizar esta screener de acciones pero por qué les quiero traer esto en este momento porque les quiero hablar de algo que no se ha hablado en mi canal y que voy a empezar a hablar en los próximos videos y son las acciones de dividendo las acciones de dividendo amigos son muy pero muy útiles y viendo los precios en este momento de las acciones yo realmente empecé a comprar con mucha fuerza acciones de dividendo y la gente no lo dice no se habla mucho pero Juanfury la aplicación que estamos utilizando nosotros en este momento en mi comunidad tiene pagos de dividendos si tú estás al alza en alguna de estas acciones tienes los pagos de dividendos Juanfury te los va a dar así que es muy importante que sepamos cómo funciona este tipo de dividendos para que podamos hacer uso correcto y podamos mejorar nuestra operativa con estos dividendos así que no dejen de entender esta parte porque es muy interesante los dividendos son los que nos pagan las compañías anualmente obviamente que yo algunas compañías lo hacen trimestral semestral dependiendo pero vamos a ponerlas anualmente después de que pasa un año cuánto ha pagado esa compañía a los tenedores de las acciones es decir por cada acción cuánto recibiste de ganancia por el negocio de esa acción hay algunas empresas que pagan dividendo otras que no y hay unas que pagan muy buen dividendo entonces yo les recomiendo ahora con esta aplicación venir a buscar algunas empresas que paguen buenos dividendos y comprarlas en precios muy pero muy bajos como se encuentran en este momento por ejemplo yo puesto en mi screener que me busque las empresas que tienen más del 10% de ganancia anual en dividendos es decir que pagan más de 10% de lo que cuesta la acción por año en una trimestral semestral lo que sea pero por año después les he pedido que busque empresas que tengan una capitalización mediana no quiero ver nada que sea una capitalización pequeña una capitalización mediana le he puesto que sea sobre 2 billones de dólares podríamos poner un poquito más grandes que mire sobre las que están más pequeñas o sea tú puedes elegir las que tú quieras pero en este caso vamos a ponerlo mid over 2 billion después puse que el average volume o sea la cantidad de volumen que tiene la compañía en su trading sea de sobre un millón pero tú puedes bajar o subir esto dependiendo de cuál es tu target yo en este momento voy a dejarlo de un millón para simplemente la prueba que les estoy haciendo y voy a seleccionar el tipo de sector tú no tienes que seleccionar el sector tú puedes poner any y te salen todos los sectores o puedes elegir el sector que tú quieras yo en este caso voy a poner servicios solamente para mostrarles y me van a aparecer algunas de las que cumplen con estos requisitos y si ustedes ven muchas de ellas tienen muy muy buenos rendimientos y en este momento están desplomadas completamente por la situación del coronavirus si ustedes ven por ejemplo Parks and Recreation que es una compañía joven y ustedes ven el precio de la compañía ha estado entre 35 y 25 dólares en este momento se encuentra en 5 dólares con 90 centavos el último pago de dividendos que ha hecho la compañía ha sido de 1.8 dólares lo que la pone en 26.12% con respecto a su valor y si ustedes se ponen a ver el precio actual de la acción estamos hablando de que 1.8% sobre 5.9 dólares sería muchísimo sobre la inversión y esta es una empresa que puede hacer hasta 1.8 dólares obviamente que los Parks and Recreation en este momento van a estar muy afectados por el coronavirus y seguramente ellos no van a hacer 1.8 dólares en los siguientes cortes pero cuando pase el coronavirus y todo esto termine de pasar esta es una empresa capaz de hacer 1.8 dólares lo que hace que una inversión de 5.9 dólares para recibir un beneficio anual de esa magnitud te convierte en una inversión enormemente ganadora y puedes generar muy buen dinero en el largo plazo otra compañía por ejemplo que podemos ver aquí es Macy's que cuesta en este momento 6.35 dólares en uno de sus mínimos históricos y en este momento vemos como el dividendo de la compañía ha sido de 1.5 dólares lo cual también la pone muy similar y es una compañía que es enorme en los Estados Unidos ustedes no sé si han tenido la oportunidad de haber visto Macy's pero Macy's está en casi todos los Estados Unidos y si ustedes inclusive hay un paray una marcha de Macy's así que es una compañía con mucha tradición y con mucho dinero y en estos precios con esos dividendos puede ser una excelente impresión a largo plazo obviamente que tienen que tener en cuenta algunos otros factores simplemente te estoy demostrando lo que puede pasar y en otras noticias también comentarles que el evento de Talent Line que se celebra todos los años en Guadalajara nos acaba de anunciar que ha sido pospuesto para la fecha iba a ser del 13 al 17 de abril y en este momento queda del 29 de junio al 3 de julio del 2020 adicionalmente del 13 del 13 al 17 de abril será por primera vez Jalisco Talent Line From Home van a traer muchos invitados online yo voy a ser uno de ellos vamos a hacer algunas conferencias en internet para que todos desde su casa se unan y participen en el Talent Line virtual y además vamos a hacer el presencial como se esperaba desde el 29 de junio al 3 de julio todos aquellos que hayan pagado su boleta se les respetará su entrada para la nueva fecha y tienen garantizada su entrada sin costo para la edición 2021 así que los invito a ese Talent Line virtual que va a ser muy interesante van a haber muchos invitados yo voy a ser uno de ellos y también vamos a estar como siempre en junio con toda la información y con todos los demás invitados en Talent Line Guadalajara que es un lugar maravilloso y que les doy muchísimas gracias a Talent Line por siempre invitarnos y además a toda la ciudad de Guadalajara que más hermosa no puede ser y la comida top notch vamos entonces a ver el análisis técnico adelante ok amigos aquí estamos en Bitcoin de acuerdo y les voy a mostrar qué está pasando con Bitcoin porque si ustedes ven la caída de la bolsa cuando vimos el jueves negro y cuando vimos después el siguiente movimiento bajista Bitcoin se tuvo una fuerte caída hemos tenido esta lateralización en esta zona ha hecho un rebote aquí en los 4500 aproximadamente nuevamente y en este momento está en 5500 o cerca de los 5500 yo he dicho más o menos aquí en los 5200 y 5100 que creo que la bolsa puede entrar en un short squeeze yo les comentaba que un short squeeze es cuando las personas que están en corto empiezan a comprar para salir de sus posiciones lo que pasa es que las personas que entran en cortos toman prestadas acciones a un precio las venden en el mercado y después tienen que regresar esas acciones para sacar su ganancia y cuando empiezan a comprar las acciones para regresarlas a los dueños de esas acciones empiezan a ver un movimiento alcista pero cuando el pánico de los vendedores entra al mercado es decir todas sus ganancias empiezan a recortarse o incluso empiezan a entrar en pérdidas empiezan a comprar muy rápidamente para devolver esas acciones lo que genera una subida muy pero muy rápida del precio y yo creo que podría pasar aquí vemos como el Standard Plus bueno aquí estamos en el ETF del Nasdaq pero el Standard Plus 500 que es el ETF del SPY también vemos ambos están haciendo un movimiento muy similar están teniendo un rebote nuevamente en los 170 dólares aquí este ETF en esta zona haciendo casi un cierto 8% en las jornadas de su mínimo ¿qué pasa? que si se llega a apoderar el miedo de los que están vendiendo vamos a tener un short squeeze mucho más fuerte y si se da ese short squeeze yo creo que Bitcoin va a subir hasta los 6 mil dólares aproximadamente unos 10% desde el precio actual y en esta zona vamos a tener que tener mucho cuidado porque vamos a tener la media móvil de 50 cerca y vamos a tener una fuerte resistencia que ya ha puesto Bitcoin en esta zona hay una divergencia bajista interesante en el R6 y si ustedes ven yo aquí la tengo las puedo mostrar aquí para que la vean más claramente pero aquí está la primera el primer pico está aquí en esta zona acá está este es el primer pico si lo ven acá y acá y aquí vemos como se da el segundo pico entonces ¿qué pasa? hay una divergencia clara 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 bajista hay que tener cuidado y yo creo que se va a digamos materializar esa divergencia si Bitcoin tocase los 6 mil dólares y por eso que creo que mi target entre los 5.800 y 6 mil si hay un short squeeze en la bolsa lo vamos a ver muy fácilmente pero tenemos o dependemos también de lo que esté pasando con Wall Street así que estén atentos porque se están correlacionando demasiado en este momento el MACD en gráficos de 4 horas sigue en este momento verde es decir sigue en un momento alcista algún cruce en esta área muy interesante una señal alcista y vemos como hubo una nueva caída después del cruce que se vio en esta zona y empieza a seguir con la señal todavía no pasa la señal ni la media del punto cero del MACD sería interesante ver si logran salir eso pasaría cuando el precio llegue a 6 mil de todas formas si hay una ruptura de esta resistencia en los 6 mil dólares entre 6 mil 200 y 6 mil que es lo que está la resistencia vamos a ver una ruptura entonces mayor y de pronto el movimiento podría llegar hasta los 8 mil pero yo creo muy poco probable que ese sea el caso me inclino a pensar que va a ser más corto hasta los 6 mil dólares y ahí vamos a tener un receso que posiblemente el short squeeze en la bolsa termine para empezar un nuevo movimiento bajista porque las condiciones en la bolsa todavía no son favorables y empieza a ponerse mucho más críticos de lo que esperábamos de hecho nadie esperaba que iban a cerrar tantas ciudades con el coronavirus nadie esperaba que eso fuera a ocurrir y está ocurriendo y eso es algo que empieza a poner en entredicho el futuro económico de estos países porque se paraliza la actividad económica y son billones y billones de dólares los que se pierden a diario así que mi proyección también con el Standard & Plus 500 y con el Nasdaq en este momento son las siguientes yo voy a hacer el ETF del Nasdaq porque es el que estoy operando también tengo una operación puesta en el SPY pero posiblemente para que ustedes puedan revisar vemos como se ha hecho el movimiento alcista yo creo yo creo en mi opinión que vamos a ver un movimiento similar a este déjame ver tomamos esta línea y la colocamos así aquí vemos como el precio ha rebotado en estos dos puntos claves y ha hecho esta línea de tendencia el precio rompe la línea de tendencia y rompe la media móvil de 200 en este momento está haciendo un pullback y a mi me parece que si hay un short squeeze el short squeeze debería al menos llegar ya les voy a decir hasta donde puede llegar el short squeeze exactamente a los 200 dólares para el ETF del Nasdaq más o menos a un 10% en este momento de lo que están los índices actuales así que cualquiera sea el índice que mire es más o menos 10% arriba puede ser ese pullback que le falte a la bolsa por hacer o inclusive llegar un poquito más arriba a tocar la línea de tendencia en unos 14-15% alcista y después de esta zona después de esta zona podría empezar a buscar un nuevo mínimo que yo creo estaría en los 140 y les voy a mostrar 150-140 y les voy a mostrar por qué porque yo lo decía en mi video anterior que yo creo que la bolsa podría ir a tocar los mínimos de diciembre de el 2018 así que si ese es el caso deberíamos llegar hasta esta zona más o menos a ver hasta aquí y podríamos tocar más o menos los 145-150 dólares para el ETF pero eso sería exactamente desde el punto actual para que sepan una corrección similar o más o menos de unos 20% más desde el precio actual desde el mínimo que ha logrado creo que le falta caer desde el mínimo máximo mínimo un otro 12-10% más de donde llegó es decir estamos muy cerca del suelo de la bolsa creo yo pero todavía no lo ha conseguido ahora quiero hacer una salvedad o un label de cuidado porque si la FED termina por estallar una bomba de mercado financiero y termina por crear una crisis financiera ahí si es otro cantar y podríamos caer muchísimo más abajo de los 140 inclusive podríamos llegar a los 100 dólares cerca aquí a donde estuvimos en 2016 2015 así que podría ser bastante peligroso la gráfica se vería como la de Bitcoin en 2017 2018 así que estén atentos con eso euro dólares ustedes ven lo que les decía de la caída después de lo que ha hecho la FED y la inyección de dinero ha caído el euro dólar vemos aquí una caída en el precio del euro frente al dólar Clorox por lo general yo siempre que doy señales o que les doy algún tipo de idea de trading llamémosla así idea de trading les hago seguimiento hemos tenido buenas hemos tenido malas en los últimos días hemos tenido algunas buenas yo les comenté sobre las acciones defensivas tuvimos a Zoom en defensiva tuvimos a Clorox a Clorox la tuvimos desde el principio muchos de ustedes me han mandado por Twitter me han mandado por privado y me han escrito también los videos que han ganado muy bien con Clorox yo les he sacado algo a Clorox en algunas me han tocado el stop loss pero hemos tenido buenos rendimientos con Clorox Clorox el día de hoy está siendo un 15.35% y ha roto el máximo estaba más o menos cerca del máximo en las últimas jornadas espero que estés ganando con Clorox si sigues tradeándola y si la sigues teniendo en tu portafolio como dije que era una para mantener en el portafolio para guardarla en un portafolio privado creo que si lo has hecho estás en una muy buena ganancia así que si lo has hecho coméntame en el video como te ha ido con Clorox si la has operado en el caso de Carnial Corporation quiero comentarles un poquito acerca de estas compañías porque esta compañía si ustedes van en este momento a por ejemplo a la misma compañía de Screener que les había dicho yo aquí van a encontrar a Carnial Corporation ha dado muy buenos dividendos si ustedes lo pueden ver aquí en la gráfica y puede ser muy interesante para mantener como una empresa de dividendos si tú acumulas suficiente dinero en empresas de dividendos puedes inclusive tener una renta mejor que inclusive tener un apartamento y alquilarlo muchas empresas y personas viven de los dividendos de la bolsa solo de los dividendos no les importa tanto el precio sino que cuando las bolsas caen compran muchas acciones de dividendos y viven de la renta en vez de comprar un apartamento se compran muchísimas acciones de estas que entregan entre 10 12 15% de dividendo anual en algunos casos y el precio de las acciones también tiende a subir en el tiempo lo cual genera un muy buen negocio y les recomiendo revisar sobre los dividendos pero General Corporation en este momento está muy baja está tocando casi que sus mínimos creo yo de todas formas el mercado de los cruceros está bastante frenado así que creo que todavía podría haber un poquito más de dolor digámoslo de caída pero no creo que sea mucho yo creo que cerca de los 12 dólares cerca de los entre 12 y 10 dólares es un bye bye para mí esta compañía y mantenerla para algunos años y ganar esos buenos dividendos que siempre tiene esta compañía otra compañía con buenos dividendos como les decía es Macy's que está generando mínimos realmente bastante interesante lo que está pasando en este momento con Macy's llegando a ese soporte histórico de los 5.65 aquí vemos un nuevo soporte y vemos como se disparó la acción casi 1000% en este momento vuelve a llegar a 5 dólares casi la acción y posiblemente vaya a haber una recuperación cuando todo el susto de coronavirus pase así que son muy interesantes estas acciones para conservar algunas de ellas en nuestro portafolio a largo plazo así que espero que les haya gustado este video amigos no olviden suscribirse denle like para más información estén atentos a los nuevos cursos sobre dividendos sobre acciones sobre criptomonedas vamos a ver qué está pasando en Decentraland voy a traerles un video muy interesante de que yo logré entrar al mundo de Decentraland ya tengo mi carácter mi avatar dentro de Decentraland tengo mi casco de realidad virtual y les voy a mostrar de qué se trata así que no siendo más amigos vamos a vernos en la nueva edición hasta la próxima chao chao